Hoy recibiendo este galabón. Bueno, ha sido una sorpresa. No ha sido tú al viaje, ¿no? No. Ha sido una compañera. Tú la acompañarán a la de la cabrón. No, te lo has perdido, no te he contado ninguna anécdota. Que puedas compartir con nosotros. No. Pues nada más, muchas gracias, enhorabuena y esperamos verte por aquí. Bueno, yo quiero agradecer a Amazon, de Update, por este premio, que es una enorme responsabilidad de la Museo Tisembro de Mesa para los siguientes proyectos que tenemos dentro de nuestro programa de aplicaciones y publicaciones digitales, gracias al patrocinio de Fundación BBVA. Y, bueno, esto no hubiese sido posible sin todo el equipo del museo, sin TEF Interactiva, que han sido los desarrolladores de esta aplicación y de nuestros patrocinadores. Muchas gracias. No, no, muchas gracias.